¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con el asturiano Fernando Alonso porque Fernando Alonso siente que sus últimos éxitos lo hacen más respetado y bueno, de piloto, Fórmula 1 de piloto y de todo y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, los profesionales que acumulan éxito, sea cual sea el área de su trabajo acostumbran tener tanto aduladores como detractores bueno, esto se maximiza en el deporte, quizás sea aún más visible en competiciones como la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, Fernando Alonso no solo ganó dos campeonatos del mundo en la máxima categoría sino que luchó en varias ocasiones al final por otros títulos con diferentes marcas ganando muchas carreras por el camino y sobre todo cosechando grandísimas actuaciones por las que el piloto era en su día alabado bueno, sin embargo, algo más importante si cabe que ser querido por los aficionados es respetado tanto por aficionados como compañeros de equipo y rivales bueno, y Fernando Alonso se sentía respetado bueno, tal y como ha comentado el piloto desde que comenzó a probar en otras disciplinas y en otras competencias famosas como las 24 horas de Le Mans o las 500 millas de Indianápolis incluso más reciente con el Dakar considera que es más querido y respetado y bueno con esto me despido adiós, camifuera, chao